a lech headers eepa que putado mmmm delicious ja Gaaaaaaaaaaa Jaaaaaaa Soludo para Orange pp K lower jaja Oh L? arghar No te vayas Oh Jesus J priests Maentre ramam bowl pl Need conditioned 277 y el que el arco ah, casi estoy bien ala te imagina me cagaste el kill con el arco era re bueno no se, todo fue si ah boba eh, todos los fueces están re cagados es que ese viene? mex no se ese ese recién malo ese no me pego así que eh, que se, uy, eh, eh, casi me muero eh, 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 eh ah, no me puedo dar con el arco que escribe pa, que grito ah, que puto es pa un kill, es pa un kill, ah, no entendí a nada toma, todos los que son acá está mex este me lo ve siempre, me lo ve siempre como va, está mex, como va estoy yo y yo, tuve ese alto nivel genial 900 siedad igual no estamos en molino molino islas de molino y... y... te extraño y activate el... el killab... digo el... el reja que... el micrófono el micrófono suscríbete ah, te estoy mirando, Dios mío yo tengo un cuero, boludo ah, yo me puse la estufa, un frío tengo ah, boludo allá en Colombia hace 40 grados yo no tengo estufa no, ahhhh... no, ahhh... no, ahhh... no, ahhh... no, ahhh... yo no tengo que... Ok. Más allá de lo que se metiera el Skype. Ah, no? Ya. Porque sigue escuchando eso. Y va, después se va a bajar con el cartas y ahora. Sí, pero tampoco va tanto. ¿Mucho? Ah, vale. O sea, tampoco que lo baja tanto eso. Pero mucho se escucha. Estamos todos full acá. ¡Estamos todos full! ¡Suscríbete! Bueno, che, aún no presenté, estamos acá con... ...Waldron y... ...Orucho Games. ¡Me muero! ¡Waldron ahí tiene 14.000 escuitores! ¡Me rompí la pucheta! ¡Eh, Ender! ¡Te estás pegando, Fasito! Ender. ¡Eh, víte los pesites! ¡Se escapa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya! ¡Se está lleno pera de la ponta! ¡Vamos, cola! ¡Vamos, cola! ¡No, no, no! ¡Se vuelve un flechazo! ¡Se vuelve un flechazo! Ah, lo llevé. Se va, eh, se va. Se va a ir, se va a ir. Que no se vaya, que no se vaya. ¡Ya fue! ¡Suscríbete! ¡Salud a Ender0602! ¿Y esto para Palucho que hice? Ah, ¿por qué? ¡Ah! Voy a mandar la salud. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo está ese! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Eh, que me pego! ¡Eh, que me pego, eh! ¡Oh, es un salami el pibes! ¡Si te tome de viva, claro! ¡Es un salami! Es un salami... ¡Es un salami! ¡Origins pvp! ¡Mex ha pillado! ¡Eh, Mex está quietito! ¡Este en guardra, Mex! ¡Toy yo! M... Más o menos. ¡Uy, le llenó la mierda! Se dejó tranqui... ¡Mas, más, más! ¡Mas! ¡Mas! ¡Está lleno, fue el carito! ¡Odi, cuando me cargan el kilo! ¡Lo loco, Dios, me robo en un kilo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Toma! ¡Ah, me voy a seguir a ti, mi culo! ¡Que me matan! ¡Suscríbete! ¡Es Hacker, es Hacker, mira! ¡Me puede matar, ok! ¡Toma, mira! ¡Toma la poción y...! ¡Eh, me mata! ¡Es Hacker, es Hacker! ¡Me mato! ¿Quién? ¡Es Hacker, es Hacker! ¡Eh, mis cosas! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Quién tiene mi flaco? ¡Aquí voy a prenderme flaco! ¡No, no, 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 no! ¡No te vayas! ¡Uy, lo maté una! ¡Ah, te oferta, velo tú! ¡Adi, punto! ¡Ven, ya! ¡Tengo en fe, la! ¡Ven, ya! ¡Es Hacker, es Hacker, es Hacker! ¡Ven, ya! ¡Hacker, es Hacker, es Hacker, es Hacker, es Hacker! ¡Hacker, es Hacker! ¡Aca tengo que, acá tengo que... Acá tengo que ir ¡Ya! ¡Okey! ¡Eh, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata un... lo tuvo en mi hogar el guión a la fila de abuelo no sólo todo el pacífico ahora agarra o alquimino con un minuto otros a la misma no sé por qué me pidió si no me no me han amatado hijo de puta un poco de patrón yo quería un minuto yo creo que hay otra vez más para nada no un el paje con él la ley el bien de copa de comillas es un tema antes obviamente antes jajajajajajajaja no lo cual es el quinto a la edad la vuelta un gran acostumbré llevar un diamante inventario así pasa por encima de los de las cosas de los sitios y lo con y estaba que se ha visto un buen quien tiene esta mañana en el agujero punto lo mató molinos estamos igual a la nueva no más a la ciudad a el caso de nuevo amad y ortiz mi mamá y ortiz el tiempo también no todo para ello es así ésta es del del 2 el plan de oro tomás el fútbol y a este original no lo matamos antes tu acudir a tanto sólo el pejote el paso y sin sufrí la fábrica seguidió vio y te dije te dije se quita el empleado debería de ganar en las tardes alante ayer con todo si lo vamos a pegar, lo vamos a pegar todo oh, se pueden re caros este enderrobo y se los agarró yo ah, si, ay, lo subí me está ema agarró ya fui, bueno, ya fui, ya fui, ¿no? déjeme qué le pasa, ah, bueno qué le pasa a mi mamá, soy no hace los clics que se mueve que lag yo le mato a los fulperitos uff está hecho mierda Origins ah, le da vuelta a todo hecho yo tengo lag ya mataron? no no sé que lo va a rolar bueno, si se frena no tengo velocidad no tengo velocidad ahí se puede meter un flechazo ahí si, va pero no empuja más atrás si, pero va, mirá, ahí uff, casi me voy por otro lo voy a traer no lo voy a traer no lo puedo perder a menos que a menos que uy, no no, no lo agarró me parece que lo agarró que encima tiene no, me han dejado que gil no no, me agarré lo agarró no lo he escuchado si, no no se me agarró no como ¿que llama? ah un ah si 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 en el mundo pero ese tema de noter oa la llamada oa y jim oa joven ayer yo con esto el último y sólo de hecho que el título me parece que la cosa tranquila un poco un poco un poco más práctico que se acabe sí 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 yo me voy a caer un ratito dale 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 no la puedo mankear tanto asi ya el sabe que vamos a estar esperando me avisaron no le pedí uno a este boludo alto combo hicimos con picasso uff que me matan que me muero picasso lo voy a matar vente vente uff tío a un corazon que me mate vente 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 no vaya a estar matando a otro ahi te lo mate yo y bueno gente despido el video chau chau